Se me hace difícil ocultar mis sentimientos No sabes lo que siento por dentro Se me notan las ganas de ti Se me hace difícil ocultar mis sentimientos No sabes lo que siento por dentro Se me notan las ganas de ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tengo ganas de ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tengo ganas de ti Yo tengo ganas de coger esa boquita y besar Le te juro que no puedo resistir Tengo ganas de que me atiendas Y que me digas Bebé, qué rico miras y qué rico besas Yo sé que quieres pero no te atreves Yo sé que sí puedes y lo dices Yo puedo también y dime dónde nos vamos a ver Eh, dime baby Esta noche cómo vamos a resolver Y ya no puedo ocultarlo más Ya no puedo ocultarlo más Se me notan las ganas Te quiero en mi cama Dime si te quedas o te vas Pero si tú te vas a quedar Te quedas en mi cama Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tengo ganas de ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tengo ganas de ti Tengo ganas de ti Sub, 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 suba